Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste y te caí en el piso Me tiraste el piso, me tiraste el sifón, es hallaron los brillos de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad Chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí Tus amigos se escaparon de vos y a mí me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser y a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son colas en el barro de la mediocridad Viniste a mí, tomaste mi copa, me sonriste así Nadando en tu demencia no sabía qué hacer Te traté de estar, me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar Me volvió loco tu forma de ser y a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser y a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son colas en el barro de la mediocridad Son estrellas en el barro de la mediocridad Son estrellas en el barro de la mediocridad